¡Hala! ¡Hala! Mala, mala, mala Longo le mala, que hacheese es sala Raban de japala, bule piti mausicala Ores y gores, kamun karatahukala Junti chiti bali, oro oro kati bala Bala, 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 chinchori pachala Bala, 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 kira una mala Mala, mala Mala, 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 mala rah, karatahuu me mga, garedeke ma saala Kalibuk i monsi, chudu mandi bala Balabala, bala, 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 pay through for day-ala Bala bala, 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 kira una mala Mala, mala Vala, mala, shentania kzala Mala, mala secori ali that shala Vala, mala, mala Shentani kzala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!